Pues como se los explico Lo de la muñeca no fue tanto, nada más fue realmente en la noche de ayer Pero hoy me quedé reflexivo ¿Qué necesidad tiene la gente de ofender a otros y luego victimizarse cuando esa persona te responde? Yo me gusta ser en vivos porque me gusta convivir con ustedes A veces en los en vivos no les respondo a todos porque no dan mensajes relevantes Son mensajes que se reciben a diario, entonces los saltamos Pero todo el tiempo hay personas que se victimizan Nunca me vas a hacer caso Ay, soy tu mejor fan, pero mejor me voy porque me... El en vivo no es para atender a cada uno Me gustaría, pero más en persona El en vivo es para compartirle algo a todos En general, a una audiencia No puede hacer una persona un show Para una sola persona No sé si... Es un pensamiento del día de hoy Simplemente Demonio, se me fue la olla Hoy tenía que grabar video para YouTube sobre los Sugar Daddies Para subirlo mañana, pero no lo subí Entonces lo grabó mañana y lo subo mañana O lo grabó mañana y lo subo pasado mañana No sé, hoy fue un día poco productivo La verdad, este, no sé Como que siento que las cosas que hice hoy no estuvieron tan chidas Bueno, hice el video de YouTube El último, ese, estuvo bien Tiempo récord de hecho Pero no sé Hoy, viernes, es poco productivo ¿Saben? En esta bitácora de cuarentena Digo, mis pensamientos y cosas que han estado pasando Para, pues en unos años Poder volver a ver y recordar esta época Este, hoy es el cumpleaños de mi hermano Diecisiete de junio Julio, de julio Estamos en julio O sea, pinta de que este año Vamos a terminar en cuarentena Y pues ya Es lo único de bitácora Bueno, bitácora Los que preguntan bitácora Es más o menos lo que hacen en Avatar Que para no volverse loco Y tener como en cuenta las cosas Pues platica con él mismo Y pues hace una bitácora Es como un resumen Como si fuera un diario Es como un video diario Lo que estoy haciendo Hay veces que pongo un cachito Otras veces hago reflexiones Otras les cuento cosas O muestro cosas Y estos últimos episodios Han sido más reflexiones Como de la paz mental Y todo de los creadores de contenido De que, pues a veces amas Y las redes sociales Y otras veces son tu perdición Porque luego, este Uno, aunque todos empezamos con Pues en querer Pues nada más compartir contenido Cuando empiezas a crecer Pues te interesan los números Te interesa romper tu propio récord Y cuando no logras hacer Tu objetivo mínimo Pues si te da un bajón Hay muchas personas Que tienen conflicto Con esos Yo llegué a tener conflicto De hecho hoy no rompí Mis récords personales Pero ya no entro En tanto conflicto Desde que me quebré Hace unas semanas Literal me quebré Descubrí que pues Esto es por diversión No por fama Ni nada Entonces pues hay que Aprender A disfrutar el flow Y pues seguramente Esto de las redes sociales Al menos yo Quizás termine Cuando termine la cuarentena O quizás siga No sé Pero empecé antes De la cuarentena Entonces seguramente siga Pero es bueno Hacer este ejercicio mental De la bitácora Se los recomiendo No sé No me Quiero que ustedes En este video Comenten Que les gustaría Que parara Cómo podríamos evolucionar Qué nos falta hacer Que evolucionemos Este estaré haciendo Cosas con las que Me siente a gusto Pero no me quiero estancar Y siento que me estoy Estancando Y eso que pues No llevo mucho tiempo Por así en el ojo Público del medio Pero siento que estoy Pues estancado No sé No sé No sé No sé Ustedes qué opinan Y hoy en conclusión Esta semana Volví a ver La leyenda de Korra Que lo he estado pues Publicando como lo que ha pasado Con esto y mis reviews En mi cuenta secundaria De TikTok Que es Nova Lives Por si gustan ver eso